Ante la decisión del Cabildo de prohibir el autoconsumo y la proliferación de desaladoras privadas y las polémicas reacciones a esta propuesta, Lancelot Televisión ha querido ahondar en la controversia y ha programado, para mañana miércoles 20 de abril, el debate sobre autoconsumo, sí o no. En ellas se abordarán preguntas como pros y contras del plan hidrológico, beneficios o perjuicios del autoconsumo y las desaladoras privadas, y el precio que se tiene que pagar para tener un bajo precio del agua. Para debatir las distintas posturas, acudirán al plató de esta cadena el presidente del Cabildo, Pedro Sanginés, el consejero de Política Territorial del Cabildo Lanzarote, Marcos Vergaz, el consejero en la posición del PP, Ángel Vázquez, y el consejero en la posición de Ciudadanos, Benjamín Perdomo. Ya lo sabe, mañana a partir de las 10 y media de la noche, debate sobre el autoconsumo del agua y las desaladoras privadas en Lancelot Televisión.